Para mejorar el servicio de la población, los agentes del Serenazgo de Huancayo culminaron con éxito el curso de rescate de primeros auxilios. Este simulacro se llevó a cabo en la base del Serenazgo y se trataron diferentes casos referidos al tema. Además se contó con la presencia del gerente de seguridad ciudadana, Luz Alberto Arauco Aliaga. Sí, buenos días. Teníamos una capacitación de lo que es simulacro, primeros auxilios y rescate de lo que es en altas montañas, con personal que tenemos acá de unidad Serenazgo, que pertenecemos a 13 efectivos de Serenazgo Huancayo. También se dictaron charlas a los 13 efectivos que actualmente conforman esta base para poder estar preparados en auxiliar con rapidez a la población huancaina.